Mi nombre es Joel Sánchez Andino, soy guionista, director y miembro del colectivo audiovisual Uña Films. Luis Buñuel decía respecto al discreto encanto de la burguesía que él en realidad no había escondido ningún mensaje secreto, que sólo era la historia de seis personas que querían cenar y no lo lograban. Quienes conocen la filmografía del director español saben que eso no es cierto, que tiene muy claro a quien critica. El discreto encanto de la burguesía efectivamente cuenta la historia de seis personas, seis amigos de la clase alta que se reúnen o intentan reunirse para cenar, pero esas reuniones se ven frustradas por situaciones cada vez más irreales, cada vez más extrañas. Para Luis Buñuel, combinar la irrealidad con la realidad o el subconsciente con el consciente siempre fue una marca de la casa. Él desde su etapa de surrealismo comenzó a tratar todo el tema de los sueños y en esta película no se escapa. Vale decir que el discreto encanto de la burguesía es la penúltima película del director y fue filmada en 1972 y fue ganadora del premio Oscar de la Academia a Mejor Película Extranjera. Como anécdota, Buñuel dijo que él ya sabía que iba a ganar el Oscar porque la Academia se lo había prometido y la Academia no le iba a quedar mal. Eso causó gran revuelo, pero es parte del sello de Buñuel. Buñuel siempre estaba bromeando y sus películas casi siempre representaban, más o menos serias, una especie de sátira en contra de alguna institución social. En el discreto del encanto de la burguesía encontramos como cuatro partes, más o menos. La primera parte es el mundo real donde habitan nuestros personajes. A partir de la segunda parte comienza a fusionarse la realidad con la fantasía. Y a partir de la tercera parte, la realidad y la fantasía son imposibles de dilucidar para el espectador. Realmente no nos damos cuenta si lo que está ocurriendo es real o no lo es. La parte social de la película trata de una crítica muy directa a la clase burguesa, a la burguesía, a la clase alta. ¿Por qué digo esto? Pues porque entre otras cosas los muestran siempre como personas que no tienen nada que decir, o nada importante que decir, que sus conversaciones son anodinas totalmente. Además muestra todas las instituciones que forman la sociedad en esta parte alta de la escala, por así llamarlo, que tienen que ver con la relación entre la clase burguesa, la iglesia y el Estado A y los militares. A la iglesia la critica poniendo un personaje que es un sacerdote, el obispo de la iglesia del lugar donde habitan estos personajes, que decide ser jardinero de la casa de una de las familias burguesas que forman parte de este grupo de seis personas. Esto para demostrar que la iglesia está trabajando para la burguesía, que de alguna forma baja la cabeza ante la burguesía. La otra institución que es criticada es la del ejército y la tercera es la del Estado como tal, representado sobre todo en funcionarios públicos y en embajadores. La película comienza con la llegada de cuatro de los seis amigos a la casa de la otra pareja, supuestamente porque en ese día tenían una cena. La esposa se da por sorprendida y les dice que no, que la cena es al día siguiente. Entonces todos comienzan una especie de discusión y uno de ellos dice que de haber sabido que la cena era al día siguiente, él hubiese dicho que no porque ya tenía un compromiso. Entonces deciden salir. Y cuando salen van a un restaurante que al principio está cerrado. Después de intentar un par de veces que les abrieran, por fin les abren y les dicen que efectivamente los van a atender. Pero en el momento en el que les pasan la carta y están por decidir qué van a comer, miran que los meseros se están moviendo hacia otro salón del restaurante. Deciden entonces irse a asomar qué es lo que está ocurriendo y descubren que el dueño del local está siendo velado en ese momento y a esperas de que el carro fúnebre llegue. Esa es la primera, esa es la segunda frustración de la cena. Buñuel hace uso del surrealismo, de la crítica social y del psicoanálisis para narrar esta película. Del surrealismo y del psicoanálisis, porque están muy mezclados, toma lo absurdo de los sueños, la parte que no es racional de los sueños. Hay dos personajes que aparentemente no tienen ninguna función en la narrativa y que sin embargo aparecen y se toman su tiempo en pantalla. El uno es un militar que acaba de venir de servicio y que les cuenta un sueño que tuvo donde se encontraba con su novia muerta, con un amigo muerto en batalla y que está en una calle de París completamente vacía. El segundo personaje es otro militar que casualmente también les cuenta otro sueño que tuvo. De hecho, la crítica a los militares viene porque ellos llegan y frustran una de las tantas cenas, uno de los tantos intentos de cenar, porque supuestamente tienen ejercicios militares en esa zona en ese momento. Ahí es donde aparece el militar que les cuenta el segundo sueño. La crítica hacia la burguesía viene no solo por el tipo de comportamiento que ellos tienen, sino además por las situaciones en las que están inmiscuidos. Un embajador, embajador de la República ficticia de Miranda, junto con dos de los amigos de su grupo de seis, son traficantes de droga y han estado metiendo drogas a Francia. Una de las cenas, otra de las cenas fue frustrada porque la policía llegó y detuvo al grupo completo y lo metió a la cárcel. Y entonces critica al Estado francés porque el Estado, un funcionario del Estado, llama y liberan a los seis inmediatamente. Lo interesante de esta escena no es solo la liberación y evidentemente el uso del poder para romper las reglas, para subvertir las reglas, sino que después de que ocurre la liberación, el grupo de seis amigos en realidad no tienen una conversación sobre lo que ocurrió, y después de eso comienzan a tocar otro tipo de temas. Del psicoanálisis toma la tesis de que los sueños son en realidad deseos frustrados. Y es que para Buñuel, la burguesía, teniendo todo resuelto, teniendo todo el dinero para comer, para vivir decentemente, con gente a su cargo, en realidad lo único que les queda es ir cumpliendo sus deseos más absurdos. Esto lo representa de dos maneras que el psicoanálisis las representa. La primera es el deseo, el uso de la comida como gula, como glotonadería, es decir, y lo frustra. Y el segundo es el deseo carnal, el deseo sexual, que es representado de dos maneras. El embajador de Miranda tiene un affair con la esposa de uno de sus amigos y una de las parejas busca, durante el intento de una cena, tener sexo en cualquier lugar y terminan tirándose al bosque a hacerlo. Finalmente, es mi película favorita por dos razones primordiales. La primera razón es porque Buñuel me parece muy gracioso en la forma en que usa su sátira y me parece muy ocurrente la forma en que lo logra plasmar en pantalla. La puesta en escena me parece muy bien lograda y muy graciosa. Y la segunda porque nos muestra que se puede hacer la crítica social utilizando recursos narrativos variados y no caer en el juego del documentalismo o de la mirada hiperrealista a la que nos tiene un poco acostumbrado este cine social, sobre todo el cine que se hace en América Latina. Tercero, había dicho dos, pero hay una tercera razón y es que en realidad soy un fan de Luis Buñuel, entonces siempre voy a recomendar que miren todas sus películas. Yo comencé a amar el cine realmente cuando descubrí a este director desde El perro andaluz, sus andadas por México, sus películas en Francia también. Así es que yo les recomiendo muchísimo que miren El discreto encanto de la burguesía y lo miren varias veces porque siempre van a encontrar una lectura distinta. Disfrútenla y siéntanse incómodos que también es bueno para el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!